La naturaleza, otra gran ausente en el flujo circular y en los estudios de la economía. Llevamos décadas buscando que la economía crezca y crezca sin parar, sin tener en cuenta ni la sociedad ni la naturaleza. Como dijera Kenneth Bulling, practicamos la economía del cowboy. Seguimos la lógica de los vaqueros del lejano este. Ante llanuras ilimitadas con un comportamiento derrochador, explorador y violento, buscamos asentamientos, explotamos los recursos hasta agotarlos y repetimos la operación una y otra vez. Quizás entender la economía de esta manera nos ha llevado a donde estamos. Vivimos más bien en una nave espacial, un sistema cerrado, en el que no pueden entrar más recursos ni salir los residuos. En un planeta con límites biofísicos y en el que el crecimiento ilimitado no es posible. De hecho, se han superado cuatro de los nueve límites que permiten la vida en la Tierra que Kate Raworth recogió en su economía rosquilla. El sistema económico no es un sistema aislado, sino que se enmarca en el sistema social, que a su vez se encuentra insertado dentro del sistema natural, al que también llamamos biosfera. Y es que está visto que no podemos seguir actuando como cowboys. Así que, ¿por qué no pasamos a actuar y pensar como astronautas? Porque, como decía Buldi, el que crea que en un mundo finito el crecimiento puede ser infinito o es un loco o es un economista.